La carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina Que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y en la paciencia Que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento Que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino Que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos A ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar A ser bondadosas y obedientes a sus maridos Para que nadie pueda hablar mal del Evangelio Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo Y dales tú mismo buen ejemplo Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad Con un lenguaje sano e irreprochable Para que los adversarios tengan que retirarse Al no poder decir nada malo de nosotros Porque la gracia de Dios se ha manifestado Para salvar a todos los hombres Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión Y a los deseos mundanos Para que vivamos, ya desde ahora De una manera sobria, justa y fiel a Dios En espera de la gloriosa venida Del gran Dios y Salvador Cristo Jesús, nuestra esperanza Él se entregó por nosotros Para redimirnos de todo pecado Y purificarnos A fin de convertirnos en pueblo suyo Fervorosamente entregado A practicar el bien El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos El Señor vela por los días de los buenos Y su herencia durará siempre El Señor asegura los pasos del hombre Se complace en sus caminos El Señor es quien salva a los justos Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Pero los justos poseen la tierra La habitarán por siempre jamás El Señor es quien salva a los justos Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿Quién de vosotros? Cuando un sirviente vuelve de arar O de cuidar las ovejas ¿Acaso su patrón le dice Ven y come conmigo? No Le dirá Prepara mi comida Ponte el delantal Y sírveme mientras como Luego puedes comer tú ¿Y le agradece el amo al sirviente Por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no De la misma manera Cuando ustedes me obedecen Deben decir Somos siervos indignos Que simplemente cumplimos con nuestro deber No Demasiado Se le dijo No 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 Gracias por ver el video.